¡Queremos el pelo de vuelta pronto! Con globos, pancartas y vestidos de blanco, los habitantes del municipio de Barrancas, La Guajira, salieron a las calles de la población exigiendo la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, quien fue raptado el sábado 28 de octubre. ¿Quién exige Barrancas para más de días? ¡Directar! La marcha fue realizada la noche del martes 31 de octubre, donde las personas exigieron que devuelvan sano y salvo a Díaz. El choque ha causado rechazo a nivel nacional e internacional, por lo que mediante redes sociales son múltiples los mensajes de solidaridad, apoyo y respaldo hacia el futbolista. ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! De acuerdo a la información de medios nacionales, los padres del extremo de Liverpool, quien a raíz de este lamentable suceso habría abandonado la concentración del equipo inglés, fueron plagiados cuando se encontraban en una estación y sujetos armados se lo llevaron contra su voluntad. Es a notar que minutos más tarde, tras un intenso operativo que desplegaron las autoridades, Silenis Marulanda, madre del futbolista colombiano, fue rescatada. ¡Libérenlo ya! Fue la frase que repetían con firmeza los habitantes de Barrancas, quienes guardan la esperanza de que pronto se ha liberado y regresa al seno de su hogar. El Ejército y la Policía Nacional, por su parte, continúan trabajando articuladamente para dar con el paradero de Mane y la captura de sus raptores. Pese a que el fiscal general Francisco Barbosa había señalado en días anteriores que posiblemente podía estar en Venezuela, el subdirector de la Policía Nacional, el general Alejandro Zapata, señaló que no cuentan con los elementos contundentes para probar lo señalado.